En esta vida que tengo Muchos chascos me he llevado Si ustedes quieren les digo Todo lo que me ha pasado Por andar de ilusionada Mis sueños se han estropeado Quien me mandó a creer en cuentos Y pajaritos freñaos Yo me enamoré una vez Y creí que había encontrado El hombre que para siempre Iba a tener a mi lado Llenándome de caricias Y de besitos chupaos Pero como dice el dicho Está más que comprobado Los primeros son de miel Luego lo dulce salao Y el hombre todos los días No quiere el mismo bocao No quiere el mismo bocao Yo al mío le daba de todo Le servía el plato adornado Le quitaba los zapatos Cuando llegaba cansado Lo esperaba arregladita Con el baño preparado Y después que se bañaba Yo me le ponía a su lado Dándole suaves masajes Hasta haberlo relajado Lo acompañaba en la mesa Y después que había cenado Iba y le buscaba el postre Que tenía refrigerado Lo tenía más consentido Que muchachito malcriado Las sábanas de la cama Todo aquello perfumao Nunca le decía que no Mi cuerpo estaba adaptado Lo llenaba de placeres Hasta mirarlo saciao Y los fines de semana Cuando andaba emparrandao Lo desvestía y lo bañaba Si me llegaba rasgao Me calaba su ronquillo Bien que dio pachimeneao Yo creía que de esa forma Lo iba a tener enamorao Pero me salió farsante Y cachero el condenao ¡Gracias! 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 Después de ser tan pendeja Y él siendo tan avispao Decidí volarla cerca De donde me había encerrao Ahora vivo tranquilita Viajando pa' todos laos Ya me quita ese pegoste Engreído aprovechao Y ahora el macho Que quiera disfrutar De este melao Tiene que tener billete Y un ato full de ganao Y no crea que un beso mío Lo va a tener regalao Porque así es que hay que tratarlos Pa' que no sean descarao Yo no digo que los odio Pero ya están sentenciao Que al próximo que me encuentre Lo he de tener pisoteao Lo he de tener pisoteao Ya basta de tonterías Hombres hay por todos laos Y que me ofrezcan de todo Es lo que a mí me ha sobrao Porque con este cuerpazo Tengo el triunfo asegurao Los hombres cuando me ven Se quedan todos paviaos Suspirando boca abierta Como que están embobao Cuando yo me les acerco O les paso por un lao Pero yo estoy decidida A tenerlos castigao Ningún otro va a venir A beber de mi melao A dársela de santico Siendo un lobo disfrazao Cuando acepte tener uno Es que él también aceptao A todas las condiciones Que ya yo le haya planteao En donde le habré incluido Hacerme hasta los mandaos Y cuando yo llegue al rancho Si es que el primero ha llegao Pa' que no le forme un lio Tiene que haber cocinao Y si me voy de parranda Después que haya regresao Se prepare pa' que lave Trapo que yo haya ensuciao Así digan los vecinos Que lo tengo gobernado